Como palenquero conocemos muy poco, por un lado, y tenemos muy poco acceso también a él. Entonces, fue una idea que surgió después de la investigación acá de Ana Guillén, quien siendo estudiante en Inglaterra, se metió a trabajar todo este tema de los archivos históricos de Palenque. Bueno, mi nombre es Claudi Pérez Marcos Palenquero. Me inquieta empíricamente por saber los límites de mi pueblo. Buenos días, mi nombre es Abel Casiani Padilla, un campesino agricultor y preparador de enseñar a los niños a pelear. Y soy un palenquero más preocupado y me gustaría conocer la cantidad de extensión de tierra que tenemos los palenqueros para así mismo poder reclamar esa tierra. Y la única herramienta que tenemos son dos. Una, la titulación colectiva y los elementos que dio la ley 60 en 93 y el decreto 1745. Esa es una herramienta que tenemos el conjunto de la comunidad afrodescendiente en el Caribe colombiano. Pero la más importante que tenemos nosotros son los títulos históricos. Y de esos no hay mucho en nuestro país, no hay mucho en nuestras comunidades. ...de los Montes de María. Por eso es que a veces dicen, los Montes de María eran el palenque de San Miguel Arcángel, que después se convierte en San Basilio de Palenque, porque en realidad él era el capitán de una confederación que cubría gran parte de los Montes de María. Yo quiero decir esto para destacar el conocimiento político que tenían. Es decir, a veces se desconoce y se cree que ellos no tenían un conocimiento político. Sí tenían un conocimiento político. Es posible que sea un conocimiento... En ese mismo orden de idea, el palenque de San Miguel, que más tarde se convirtió en el palenque de San Basilio, sí estaba ubicado en este terreno. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad nosotros tenemos una gran discusión. Y es si nuestro líder, Benco Biojo, conoció o no conoció en la actualidad dónde estamos ubicados. Ajá. Bueno, en este mapa se registran estas nuevas poblaciones. Este señor de la Torre de Miranda fue enviado por el Rey de España para crear estas nuevas poblaciones. Y ya San Basilio del Palenque, como explicaron Alfonso y Cristina, después del 1714, era ya considerada una nueva población. Entonces dije, bueno, si este mapa se hizo en base a este reporte de Antonio de la Torre de Miranda, voy a ir a buscar ese manuscrito. Bueno, ¿y dónde lo encontré? Bueno, este manuscrito lo encontré en España, en el Archivo General de Indias en Sevilla. No, 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 no. No, 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 no.